Al llegar a Central Central te sentirás bajo un ambiente parisino, tan rústico como contemporáneo y clásico por su arquitectura, pero al paladar te consentirá con gastronomía española con sabor de la abuela, elaborada con técnicas innovadoras de cocina que suman en total una experiencia culinaria inolvidable. El restaurante, charcutería, marisquería, bar de tapas y champaña se encuentra en Santa Fe, zona donde se ha convertido en un referente gastronómico desde hace dos años, gracias a los exquisitos sabores que se desprenden de su cocina, liderada por el chef mexicano Edgar Silva Mercado. Se puede degustar desde un pulpo a la gallega o tenazas de snuff crab a la talla verde, hasta un huachinango con refrito de ajo, platillos estrella del lugar. En la carta también encontrarás mariscos frescos, quesos orgánicos de cabra, chavichú de oveja y perel, en presentación de ración, montado o bucata, así como embutidos artesanales como jabugo, chorizo, hilo muy ibérico o roast beef kosher. Para quien desea seguir la fiesta y el copeo, puede quedarse en el bar de champaña, ubicado al lado del salón principal del restaurante, donde puedes disfrutar de ricos cocteles elaborados con champaña y dos por uno todos los días de 6 a 7 y de 12 a 1 a m. Además, todos los jueves, viernes y sábados hay noches de DJ, con música de los 70, 80 y 90. A Central Central no solo se viene a comer, sino también a divertirse. Puedes reservar tu mesa online a través de opentable.com o al teléfono del restaurante. No olvides visitar el weekend en www.reporteínigo.com para conocer más sobre este hot spot culinario.